23 propiedades. Pero de verdad, te lo digo como un buen reconocimiento. Vos fuiste el primero que dijo, che, hablemos con sinceridad y sin miedo de cómo está, más allá de lo que dice el presidente. Yo te confieso que lo pensé un montón y lo hablamos en privado. Puedes decir, cómo plantear el estado de ubicación en tiempo y espacio de un, nada menos, un funcionario como el presidente de la Nación sin resultar golpista, apologista del quiebre de las instituciones. Pero creo que las pruebas están dadas. Ahora, lo que a mí me preocupa es lo que viene después. Porque un presidente que para mí no está ubicado en tiempo y espacio, Alberto Fernández no está ubicado en tiempo y espacio, fíjate lo que ahora acaba de hacer, va a ir a la cumbre de Biden después de ser papelón que ni el propio AMLO lo siguió, ese papelón. Insisto, estamos alineados con AMLO, ojalá, con Ortega, con Díaz-Canel, con Maduro, cierro paréntesis, tenía dos opciones para mí para ser el presidente, que era dedicarse a la gestión, buscar tipos que supieran gestionar, y después jugaba al taparrabos ideológico, o subir el tono de voz y dogmatizar el discurso. Y es lo que eligió. Eligió lo segundo. Es guante blanco, chorros, macris, etcétera, etcétera. Yo quiero avisarle al presidente y al resto, que si aún hubiese delito de guante blanco no penado, no para la inflación, no ataca la inseguridad, no mejora el tema de la salud. Entonces me parece que estamos con un presidente fuera de espacio y tiempo, que no está bien, que se dogmatiza. Y vos dijiste algo central, el que grita generalmente no tiene razón, y el que grita del poder suele ser autoritario si no fascista. ¿Qué te parece? ¿Existe este síndrome de olivos para vos, no sé, el presidente que se aísla, que no está en tiempo y espacio, como dice Novarese? Claramente no está bien. No sé si será el síndrome de olivos o lo que sea. A mi juicio, eso nació mal, porque cuando alguien es elegido para ser presidente sin que efectivamente sea el conductor de ese espacio, puede pasar esto. Está pasando lo que podía pasar, es inevitable. Es una alianza mal parida, decís vos. Una coalición de gobierno. Hay una persona que manda y gente que empezó a tratar de dejar de mandar, y bueno. ¿Qué pasa cuando el peronismo olfatea que hay alguien que no está en tiempo y espacio, como dice Novarese? Claramente, a mi juicio, esto tiene poco que ver con el peronismo. Está generando un daño gigante, el frente de todos le genera un daño gigante al peronismo, y naturalmente, frente a la mirada del frente de todos como una opción lejana al poder, yo entiendo que el peronismo se reagrupará desde otra lógica, y yo trabajo para eso. Sin Alberto. Definitivamente. ¿Es un peronismo y sin Cristina? Sí, porque en definitiva, ¿qué es lo que yo pienso? Que la Argentina no es una cuestión de sectarismo, como la lógica de funcionamiento, y lo plantea el propio presidente, lo plantea la vicepresidencia, la lógica de funcionamiento no tiene nada que ver con lo que yo creo que necesita la Argentina. La Argentina no puede nacer de la confrontación, o sea, la lógica de existencia, lo planteó el presidente el fin de semana, su lógica es evitar que vuelva la derecha maldita. No, no, la lógica de un gobierno es que baje la inflación, que baje la pobreza, que crezca la economía. Bueno, si no están preparados para eso, pues entonces hay que dejar el lugar para otro. Pero entonces, ¿por qué te juntaste con Guado de Pedro, que es el ministro del interior de este gobierno? Igual que me reúno con dirigentes de Macri, que también creo que no es la solución para la Argentina. Esto se arregla desde el diálogo. El problema cuál es? Pensar que si yo dialogo con alguien, me convierto en eso, quiere decir que yo no tengo convicciones. Pensar que la democracia es la ausencia de diálogo, es negar la democracia. Lo que pasa es que Guado de Pedro es el ministro del interior de este gobierno que robó vacunas, que hizo la cuarentena más larga del mundo. Pero ¿sabes qué pasa? No es poca cosa ser el ministro del interior. Soy amigo del ex ministro del interior, de un gobierno que no compartía tampoco. Y no me avergüenza de eso. Lo que creo de verdad es que la Argentina necesita una construcción colectiva. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Pero si partís de la ausencia de diálogo, no vas a poder construir un país. El drama de la democracia de audiencia, en donde cada uno le habla a su zona de confort, está destruyendo la base social de Argentina. Se llama democracia de audiencia, eso es muy interesante. Le hablas a tu base. Hay un filósofo que está hablando de infocracia. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, estamos planteando ya la ausencia del debate, la ausencia de la discusión de ideas. La Argentina no puede salir de esa manera. Las únicas veces que hemos crecido de la recuperación de la democracia acá fue cuando, las dos únicas veces que la Argentina creció cinco años seguidos, es cuando se pusieron de acuerdo los principales referentes políticos de la Argentina. Alfonsín Menem después de la Hiper, julio del 89, y luego Dualde Alfonsín después de la caída de la Rúa. Fueron las dos únicas veces que la Argentina creció cinco años seguidos. Fue la única vez que los argentinos dijimos, a ver, peleamos un montón de cosas, pero en cuatro o cinco temas nos pusimos de acuerdo. Y funcionó. Yo sé que le querés preguntar a Quirós, pero déjame preguntarle a una más a Urtúay. ¿Por qué pensás que el peronismo tiene chance de sobrevivir después de todo esto? De estos 20 años de deterioro de la calidad de vida de la gente, de una presidenta que pone un presidente... Sé que va a costar muchísimo, pero ¿sabés qué? Porque el descrédito es total, ¿eh? Total, pero la Argentina requiere del concurso de todos. Esto no va a salir desde la lógica de que uno no sirve. Nosotros necesitamos construir. Probablemente no será todo el peronismo y será una mirada distinta. Yo en lo personal creo realmente que la base social del peronismo, no tiene nada que ver con lo que se plantea, el peronismo no es lucha de clases, es integración social, es movilidad social ascendente, el peronismo no es la lógica de la confrontación, sino de la unidad nacional. No estaría pasando eso. No está pasando eso. La ola se lleva puesto a todos los peronismos. El peronismo quinerista, el peronismo de la baña... Es posible que a nosotros nos va a pegar, sin lugar a dudas, pero ¿sabés qué pasa? La Argentina necesita... Esto no se arregla con los buenos de un lado y los malos del otro. Se arregla con un acuerdo. Y para eso, para que la Argentina vaya adelante, necesita un peronismo que crea en las instituciones, que crea en el futuro del país, que crea que la economía se ordena por incentivo y no por garrote, que entienda la reinserción de la Argentina a nivel regional y a nivel global con una lógica distinta. Porque en una cosa coincido con Juan y en otra no. Por supuesto. A mí me preocupa el fenómeno de la infocracia, sobre la que es interesante leer, también nos lleva a un problema nuestro de los periodistas, que sentarte a hablar, si yo hoy me siento a hablar con Mayra Mendoza, soy inmediatamente kirchnerista. Te compro, te lo tengo que ver. O sea, ojo nosotros lo que estamos generando con esta cosa. Yo creo que Alberto tenía que buscar gestionadores de los tres temas más importantes, de todos los lados, y después jugar a la política del taparrabos, que estoy por la derecha, pero empezá a laburar sobre este tema. Lo otro, perdón Juan, me compré dentro de las géneras de ley, yo a Juan lo considero un amigo por carácter transitivo, porque soy amigo de una de las mujeres más inteligentes, más generosas y más bellas que tiene el país, que es su esposa. Ah, Macedo. Sin duda. 100% de acuerdo. Creo que no te echan. Pero quiero decir que Juan es un tipo, porque yo tengo, no me importa nada, porque total insisto, un tipo muy inteligente que se forma, estudia, es rarísimo, le da por estudiar. Un político de estudiar es como... Lee, le gusta la música, tiene gustos distintos que las encuestas. Un tipo raro, fuera raro. Pero digo, ahí yo, mi costado gorila me hace preguntarte en serio. Sonaste, porque ahora viene el pero y te va a invocar. Pero el peronismo es institucionalista, en serio, de corazón. No te lo digo por vos. No lo es. No, no, pero coincido contigo, no lo es. Y ese es el problema, tiene que serlo. Y entonces lo que hay que construir es eso. ¿Por qué? Porque está en la base social. La pregunta es, la Argentina tiene un problema de institucionalidad porque el peronismo tiene un bajo umbral de institucionalidad o el peronismo tiene un bajo umbral de institucionalidad porque la Argentina lo tiene. Ese nivel de integración que tiene como movimiento social el peronismo requiere, y coincido contigo, no es un espacio que se ha caracterizado por representar la institucionalidad. Ahora, hay que construirla. Y mi desafío es construirlo, porque si no vamos a seguir igual que siempre. Déjame sumarlo a Fernando a la charla, no te voy a meter al barro, quedate tranquilo. Bienvenido. ¿Qué tal? Hoy quiero meterme con lo de la pandemia, porque hoy Alberto habló de la pandemia y dijo que, citando a la OMS... Había un informe de la OMS que habíamos... Sí, que Argentina éramos como... Éramos los mejores combatiendo la pandemia. ...modelo, una de las mejores gestiones del mundo. Yo claramente tengo otra posición, pero te quiero escuchar a vos, que sos el que sabe. Bueno, en realidad lo que se ha publicado en la OMS es un análisis técnico de lo que se llama exceso de mortalidad. ¿Cómo se hace el análisis de exceso de mortalidad? Se evalúa la mortalidad promedio de cada país en los últimos 2, 3 o 5 años y se observa en el 2020 y en el 2021 si el número de fallecidos o de mortalidad o la tasa de mortalidad subió, bajó, se quedó indistinta. ¿Por qué se hace ese análisis en general en las epidemias? Porque muchas veces no se enregistran las causas de muerte y entonces uno no sabe si realmente aumentó o hubo un exceso de mortalidad por esa causa. Lo que muestra que la Argentina tiene un número de exceso de mortalidad del 12%, hay que ver con qué datos del 2021, porque no están terminados de analizar todavía. ¿Eso quiere decir que murió un 12% más de gente? De lo que habitualmente fallece. Entonces uno inmediatamente intenta decir, ese 12% fue por la pandemia. Hay que tener mucho cuidado porque en los cambios sociales tan profundos como en la pandemia hay descenso de mortalidad por unas causas, por ejemplo accidentes, viales y demás, y aparece aumento de mortalidad por la pandemia o la mala atención de algunas otras enfermedades que llegaron tarde. O sea, si te quedás cerrado todo un año no va a moverse nada, no va a bajar la mortalidad. Sí, pero puede bajar. Pero entonces hay que tener cuidado con entender ese dato, cómo interpretarlo, pero en principio la Argentina está dentro de los países promedio mundial de exceso de mortalidad, digamos promedio hacia abajo. Eso es lo de la OMS. Pero para vos, yo sé, vos sos ministro de Seguridad de la Ciudad, me vas a decir, la ciudad bien. Para vos a nivel nacional, ¿fue un buen manejo de la gestión de la pandemia? Bueno, yo me quejé siempre y creo que con todos ustedes cuando me preguntaron algo de toda la pandemia, dije siempre lo mismo, es comparar los resultados de esta pandemia país por país no es una actividad o no es una tarea técnicamente bien realizada porque los datos son muy poco comparables en términos de cómo se clasifican, se registran y se documentan. Pero en términos generales, me parece que hay algo que hay cierto consenso de mucha gente y es un poco mi mirada. Y además se vio a lo largo de la pandemia nuestros debates, digamos, yo creo que la Argentina tuvo una cuarentena inicial que fue indispensable, que fue más larga de lo que debería ser y fue todo el debate de los randers, los bares, los chicos en las escuelas. Las escuelas, ¿no? Todo ese debate nosotros desde la ciudad lo dimos permanentemente. Y la segunda cosa es que me parece que la Argentina tuvo una tasa de testeo muy inferior a lo que debería haber tenido. Yo creo que esos dos focos... ¿Y las vacunas, no? Digamos, las vacunas muchos países llegaron tarde, tuvieron dificultades para comprarlo. El choreo, el choreo, el robo a la fano, ponle el nombre que quieras. A mí me gusta el concepto de vacunatorio VIP, porque creo que representa de manera más apropiada lo que ocurrió. Vacunatorio clandestino, ponle el nombre que quieras. Vacunatorio VIP, testeo VIP, quiero decir, porque no nos olvidemos también del negocio que había en el Ministerio de Salud con los testeos. A ver, diciendo esto... Perdón, en Aeroparque. Claro, ¿te acordás? Y en 6, cuando se hacía... A ver, digo, yo aprendí pobre, y corregime, Fernanda, a mí me padeció durante todo un año, que había cómo se trataba y cómo se abordaba. El tratamiento era testeo, aislamiento y trazabilidad. Lo aprendí desde tanto escuchar. Tenemos el nivel de testeo más bajo fenómeno. Hoy día, hoy hablamos de la ola, y la verdad es que el nivel de... Corregime, Fernanda, es horrible el nivel de testeo que tenemos en este momento. Sí, digamos, en este momento ya el debate podría ser técnicamente diferente, pero a lo largo de toda la pandemia, el nivel de testeo de la Argentina fue muy bajo. Vos fíjate, y te pongo los datos de la ciudad, la ciudad fue a lo largo de toda la pandemia más del 20% de los test que se hicieron en la Argentina, cuando es el 6, 7% de la población. Es decir, que nosotros activamente trabajamos con eso, pero yo creo que faltó una estrategia nacional para mejorar los niveles de testeo en todo el país. ¿Pero vos crees que si hubiera una competencia mundial, nos darían un premio por la gestión de la pandemia? ¿Estamos en el podio? No, no. ¿Lo llaman Alberto con la copa? No creo eso, pero además me parece que las dimensiones que intervienen e intervinieron e intervienen en la gestión de una pandemia son tan múltiples, algunas de la esfera de la cultura, de la política, del modelo de gobierno, del modelo de gestión sanitaria, del modelo del sistema de salud. Hay tantas dimensiones que intervienen que a mí me parece que es una falta, entre comillas, de interpretación del fenómeno tratar de comparar. Por un solo hecho, yo no leería esa copa. Mientras estábamos todos encerrados, el señor estaba de fiesta. Y después lo quiso pagar con plata. Solamente por eso, sacando todo lo que acabas de decir, ya se cancela todo. ¿Te puedo agregar uno más vergonzoso? Por eso insisto que no está bien ni en tiempo ni en espacio. Un febrero, dice, nos pidieron cosas inadmisibles para Pfizer. Desde los glaciares hasta un riñón de cada uno de los argentinos. Ocho meses más tarde, por decreto de necesidad de urgencia, sin explicar el motivo, llegó la Pfizer. Por lo cual, yo deductivamente digo, hubo ocho veces que arbitrariamente el Poder Ejecutivo decidió que no usábamos la vacuna, que prácticamente es la que se usaba. Ese señor debería dar cuenta exacto. La prueba se hizo con argentinos. Claro. Yo creo que ahí, y lo he insistido mucho a lo largo de la pandemia, es, digamos, las pandemias tienen el resultado en los pueblos en buena parte del comportamiento social, de lo que cada ciudadano decidía cada día aportar para el cuidado colectivo. Y para conectar con la sociedad y acordar lo que había que hacer, el instrumento más poderoso que teníamos los políticos y los funcionarios era nuestra propia palabra. Claro. Yo creo que lo más dramático, y lo dije a lo largo de todo ese tiempo, es la pérdida del valor de la palabra, porque sin palabra no hay instrumento de política pública. Ahí se acabó la palabra para vos. Yo creo que, a mi juicio, las fotos de Olivos dañaron severamente la palabra del presidente, y el presidente tuvo oportunidades con posterioridad de enmendar, trabajar para mitigar ese problema, y no lo vimos trabajar en ese sentido. En todo caso, siguió o continuó en la misma línea de darle menor valor a su palabra. Cuando quise cerrar la causa con la complata, que te... Sí, digamos, ahí yo no tengo mucha opinión, porque no es mi especialidad, pero para mí lo más dramático de todo es que, luego de ese acto que pudo haber sido un error grave que él podría haber intentado subsanar, no lo vimos al presidente gestos públicos de valorizar su palabra. Lo vimos más bien, como dicen ustedes, tomar más tono, más enojo, más búsqueda a culpables, y yo creo que ese fue el error, tal vez más grave que él cometió a lo largo de esta pandemia. ¿Vos crees que el COVID es algo del pasado? Digamos, porque todo lo que estamos acá, si nos entramos, tenemos COVID, no entramos en pánico, estamos vacunados. ¿Pasa eso en general o es en un rango determinado de edad? Digamos, nosotros tuvimos una primera etapa de COVID, una etapa de lo que llamo la pandemia de las tres olas, la ola de los casos, después la ola de los casos graves o internaciones, después la ola de fallecidos, que ya la hemos dejado atrás por el grado de vacunación que se logró. Hoy estamos en una transición donde tenemos olas de casos, de hecho estamos circulando ahora una ola de casos, lo cual es para cuidarse, pero no tiene la gravedad de lo anterior, y vamos hacia una circulación habitual del virus. Todavía estamos haciendo una transición. ¿Ya es una gripe más el COVID? No, no, una gripe más no, porque vos no tenés estas olas de gripe en ningún momento del año, digamos, pero decididamente vamos hacia allá. Ahora, digamos, yo creo que la pandemia fue un ejercicio obligatorio y muy doloroso que la sociedad tuvo que hacer de cómo gestionar catástrofes sociales. Y la Argentina ha estado en su historia y está en una catástrofe social. Con lo cual, yo creo que la pandemia lo que debiera hacernos reflexionar es cómo transitamos los dolores sociales en comunidad. Yo retomo mucho las palabras que decía recién él, porque yo las comparto plenamente. Es cómo hace una sociedad, cómo construye sus vínculos, cómo construye sus mallas, sus políticas públicas, cómo sus acuerdos, sus denominadores comunes, para transitar un momento de tanto dolor. Perfecto, estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo dialogar?